Hola a todos. Hoy vamos a conocer a 911, un hermoso potro. Pero antes te invito a suscribirte, darle like y activar la campanita, para mantenerte actualizado. Bajo el registro de ACPH, número 3215. Se encuentra el ejemplar, 911. Es un hijo de Bohemio de Laras en Merengue. Por vía paterna, Bohemio es un hijo del Bermejo de Califa, el cual era un hijo de Califa, por vía materna Bohemio es hijo de la Mecedora, una hija de Baloy y el caballo de Don Pachinche Valier. Por vía materna la yegua a Merengue es una hija de Centurión, un hijo de Fido en la Gaviota. Juan José Rodríguez es su creador y propietario. De color castaño y con apenas 19 meses de edad, presenta un notorio desarrollo. Esperamos verlo pronto en las pistas de competencia.